Gracias, presidenta. Bueno, sin duda alguna el bienestar, el bienestar de la ciudadanía depende de las decisiones de sus autoridades, de sus representantes. Y aquí estamos, la asambleísta Moreta, precisamente para tomar decisiones en nombre del pueblo y para darnos cuenta qué es lo que están haciendo ciertos alcaldes, ciertos gobiernos autónomos descentralizados va abusando de la norma, abusando de las competencias que ahora sí se les puede poner un alto a aquellos abusos. Y me quiero referir, señora presidenta, a algunas observaciones en el tema de expropiación, por ejemplo. ¿Cómo así, cómo así que las máximas autoridades, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados, los alcaldes, sean los únicos que decidan la utilidad pública de un terreno o de un bien inmueble? ¿Por qué los consejos cantonales no entran a formar parte también de la decisión? El artículo 34 del Código Orgánico, del COTAT, establece que el consejo cantonal solamente conocerá la resolución de utilidad pública. ¿Y qué es lo que dice el 447 del mismo cuerpo legal? Igualmente, que la autoridad máxima va a ser la que decida la utilidad pública de un bien inmueble. Esto se está prestando para abusos. Y hacia eso quiero referirme, precisamente, asambleísta Moreta, el alcalde de Paute, de su movimiento político, establece decisiones absolutamente ilegales, absolutamente arbitrarias, donde específicamente ubica una casa, pudiendo ubicar cualquier otro espacio que no sea una casa habitada y además de una persona de escasos recursos. ¿Sabe para qué? Para declarar la utilidad pública y para constituir una perrera municipal. ¿Se imagina eso? Y claro, esto se sospecha que se trata de una persecución política de una arbitrariedad. Y eso está sucediendo con un coidiario suyo. Frente a eso tenemos que poner un límite en esta ley, precisamente porque está hablando de las expropiaciones. Los alcaldes no pueden ser las únicas autoridades que decidan sobre eso. Para eso existe un consejo cantonal, para eso existe un órgano colegiado que pueda decidir en forma democrática este tipo de decisiones que afectan a todos y que afectan sobre todo a los más débiles. Y precisamente en eso, señor presidente de la comisión, el artículo cincuenta y ocho debe establecer que el consejo cantonal o que los órganos colegiados de estas instituciones sean los que decidan, sean los que tomen la decisión. Además, el artículo cincuenta y ocho punto dos, dentro del artículo cinco de la reforma a la ley, establece que los jueces de lo contencioso administrativo serán los competentes para resolver exclusivamente sobre el justo precio. Exclusivamente sobre el justo precio. Nosotros creemos, y por eso propongo, que no solamente tiene que ver y revisar el justo precio de lo que se está expropiando, sino que adicionalmente tiene que revisar la legalidad y la pertinencia de esa expropiación. Con eso también limitamos estas arbitrariedades y ciertos abusos que actualmente se están dando. En cuanto a la expropiación donde se define que la plusvalía no va a ser considerada dentro del pago del justo precio, creo que es importante reconocer lo que precisamente el día de ayer aprobamos. Si pertenece a esa plusvalía ya pagada, tendría, por tanto, el gobierno autónomo o la institución que está expropiando tendría que cancelar el costo o el valor también relacionado a la plusvalía. Cuando la plusvalía se genera, por ejemplo, por el anuncio de la obra, por supuesto que no se tiene que cobrar, o a su vez, la plusvalía generada en el tiempo, pero que tampoco ha sido cobrada por la institución pública. Señor presidente de la comisión, el artículo 13 que establece la contribución de mejoras, creo que es absolutamente necesario que tanto la contribución de mejoras que va a ser cobrada por los gobiernos autónomos descentralizados como por el gobierno central sea publicada, difundida en los portales web de las instituciones. Actualmente existe una falta de transparencia, una falta de publicidad respecto a que los ciudadanos lo que estamos pagando por mejoras, por contribución de mejoras. Por ejemplo, en el municipio de Cuenca recientemente se establecieron algunas contribuciones de mejoras. Cuando se solicita la planilla o la factura, se establece algunas obras que en realidad los ciudadanos desconocen. Cuando alguien se acerca al municipio, por supuesto, evidentemente ahí puede constatar y también se evidenció de que el cobro estaba en demasía. Entonces, para que esto no ocurra y para que exista un control, una vigilancia de los ciudadanos, es importante que la administración, en este caso, ya sea el gobierno autónomo descentralizado o el gobierno central, publique a qué se refieren o por qué, digamos, contratos, obras, se está cobrando esa contribución de mejoras. Además, presidente de la comisión, creo que es importante resaltar algo de los objetivos que se menciona en este proyecto de ley y es precisamente la transparencia. La transparencia que puede ser garantizada a través del portal del sistema oficial de contratación pública. Es importante que este portal sea apto para cualquier investigación, para cualquier indagación sobre contratos que actualmente las instituciones públicas tienen al respecto. Además, creo que es importante rescatar uno de los temas que esta Asamblea Nacional ha estado investigando y me quiero referir a los papeles de Panamá. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en su resolución, hizo un llamado a diferentes instituciones públicas y privadas para que nos unamos a través de un acuerdo nacional, a través de un acuerdo nacional en donde implicaba también, y si ustedes se remiten, por ejemplo, a la resolución de la Comisión de Justicia, en uno de sus párrafos, establece que la Asamblea Nacional se comprometa en revisar las leyes vigentes en donde existirán o existirían algunas lagunas legales donde, digamos, que están siendo utilizadas por empresas offshore y por paraísos fiscales para incumplir la ley, para cometer cualquier tipo de ilegalidad. Y en ese sentido, compañeros de la Comisión, creo que es muy importante determinar que tanto las empresas extranjeras como aquellas empresas constituidas en paraísos fiscales deben regirse a la normativa del país, pero sobre todo esto relacionado a la transparencia en cuanto a sus socios, a sus accionistas. Si nosotros revisamos la vinculación de Gibra, por ejemplo, con Petroecuador o casos muy similares identificados a través de la investigación que hizo la Asamblea Nacional de los Papeles de Panamá, podemos evidenciar evidentemente que existe esta falta de ley y por esta falta de ley, por la falta de la exigencia a la empresa extranjera de que identifique quiénes son sus socios, accionistas, miembros, precisamente se han estado dando una serie de ilegalidades y de irregularidades. Y en ese sentido también, compañeros asambleístas, creo que es importante reconocer la posibilidad de reformar algunos tipos o modalidades de contrato. Una de esas modalidades es la del giro específico del negocio. Creemos que es importante a través de una resolución o, mejor dicho, de una disposición general establecer la eliminación de este tipo de modalidad de contrato. Señora presidenta, gracias. Gracias, asambleísta.